... Comunicia a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Es un día que los argentinos no tenemos que olvidar nunca más, porque ha sido una noche negra. Es muy bueno recordar permanentemente que se transmita de generación a generación para que en definitiva nunca más vuelva a ocurrir en el país y vivamos con democracia.